del remordimiento del corazón si quieres aprovechar algo consérvate en el temor de Dios y no quieras ser muy libre más por medio de la disciplina refrena tus sentidos y no te des en vano contentos date al dolor y te hallarás devoto el dolor descubre muchos bienes que la relajación suele perder en breve maravilla es que el hombre se pueda alegrar perfectamente de la vida y considerando su destierro pensando en los peligros de su alma por livianidad de corazón y por el descuido de nuestros defectos no sentimos los males de nuestras almas más muchas veces reímos cuando deberíamos llorar no hay verdadera libertad ni buena alegría sino el temor de Dios con buena conciencia bienaventurado bienaventurado es aquel que puede desviarse de motivo de distracción y recogerse en el interior de una santa compusión bienaventurado el que renunciare todas las cosas que pueden mancillar o grabar su conciencia pelea con varón una costumbre vence otra si sabes separarte de los hombres ellos te dejarán buenas obras que Dios te bendiga gracias por ver el video 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 gracias por ver el video